Yo no quería ser murciélago Ser murciélago Quería ser vaquita Cansado de soñar boca abajo Mis sueños caen todos al carajo Cansado de ser tan oscuro Volando ciego hacia el futuro Yo no quería Ser murciélago Ser murciélago Quería ser vaquita Yo no quería Que te asustes de mí Solo quería Que te quedes aquí Yo no quería ser murciélago Ser murciélago Quería ser vaquita Yo no quería ser Que te asustes de mí